Y eso sí, para mi pueblito del cañal Ay, mijita de mi amor 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 Hágame un amor de mi vida, tú sabes cuánto te quiero Sabes que por vos no lloro, alejé a María Manuela Madrugadito despierto, sin querer y estoy llorando Triste beso tu retrato, ese lito me has dejado Año que a María Manuela, asiridita guambrita Chimariñita guambrita, gata miña Kipurimi Para ti, con mucho cariño Sentimiento Música Bailen nomás, bailen nomás, eso sí, eso sí Jalaja María Manuela, carambas, asirida citarida carambas Ñu capa canta cuyani, pibita Ñu capa canta yaquini, cholita Jalaja María Manuela, carambas, asirida citarida carambas Ñu capa canta cuyani, chorita Ñu capa canta yaquini, pibita Música Ay amor, amor de mi vida, tú sabes cuánto te quiero Sabes que por vos me muero, ala jamar a la manuela Ay, yo no sé estarás sufriendo, tal vez estarás viviendo Quisiera verte guambrita, ala jamar y a Rosita Ojalá que algún día muera la soledad y la tristeza Que me dejaste guambrita, ala jamar y a Manuela Música 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 Música